Bueno, empecemos, Yuyo, de los estudios que han llevado adelante, qué caracterizaciones hacés de la tarjeta, qué te parece que dan esos primeros resultados y qué pueden aportarle a la política pública en estos 15 meses. Bueno, muchas gracias por poder participar con ustedes acá en este intercambio, incluso destaco la voluntad que tuvo el Ministerio de hacerlo aún en condiciones difíciles como la que tenemos estos días, de poder encontrarnos, de hacerlo por lo menos en parte el intercambio en forma presidencial. No sé si se escucha con el barbijo o me lo saco. Bueno, primero voy a dar algunos números que surgen del estudio, algunos que me parecen los más importantes, que tienen que ver con el estudio que nosotros hicimos, encuestamos en total a 20.260 jefas o jefas de hogar, o sea, responsables de la alimentación en cada hogar, y la mitad fue hecha a familias que estaban recibiendo la tarjeta y la otra mitad a familias que no reciben la tarjeta, con lo cual nos daba una posibilidad muy cierta y muy concreta de tener ahí un resultado. En cantidad y calidad de alimentos, los hogares que compran más alimentos, un 45% de los que reciben la tarjeta pudieron comprar más alimentos y solo un 14% de los hogares que no reciben la tarjeta pudieron comprar más alimentos en el mismo periodo. Respecto a la calidad, con la tarjeta, un 16% de los hogares que reciben la tarjeta pudieron comprar mejor calidad de alimentos y sin la tarjeta solo un 4% de los hogares pudieron comprar mejor calidad. Los que no pudieron comprar mejor calidad, incluso tuvieron que comprar en ese periodo de crisis que tuvimos el año pasado, transcurrida la pandemia, un 23% de los hogares que recibían la tarjeta tuvieron que comprar menos alimentos en ese periodo y los que no tenían la tarjeta, un 63% de los hogares tuvieron que reducir la cantidad de alimentos que compraban. Yendo, digamos, a lo concreto, al tipo de alimentos, en carnes bovina compraron más los que recibían la tarjeta y menos los que no recibían la tarjeta, el pollo, compraron también más, o sea, carnes bovina, pollo, leche, verduras, los hogares que tuvieron tarjeta pudieron comprar más en este periodo y los que no tenían tarjeta tuvieron que reducir esos productos. Y muy significativo nos pareció en lo que hace a los productos de higiene para el hogar y de higiene personal, justamente por el periodo de la pandemia, los hogares que no tenían tarjeta, que no tienen la tarjeta, tuvieron que reducir. Y los hogares con tarjeta pudieron sostener. Eso no necesariamente porque los productos que podían comprar con la tarjeta estaban entre los de higiene, probablemente, sino porque podían abastecerse de alimentos a través de la tarjeta y liberar un recurso para comprar los productos de higiene. Respecto a la cantidad de comidas diarias, un 22% de los hogares que recibieron la tarjeta, que reciben la tarjeta, un 21% redujeron la cantidad de comidas diarias. Y entre los que no tenían la tarjeta, un 36% de los hogares redujeron. Entre los hogares que consumían leche entre dos y tres veces por día, o sea, los niños, estamos hablando de las comidas de los niños, ¿no? Siempre. En los hogares que los niños y niñas pueden consumir entre dos y tres veces por día, un 53% reciben la tarjeta y los que no reciben la tarjeta, solo un 43% pueden tomar leche entre dos y tres veces por día. Las verduras, el consumo de verduras dos veces por día, un 33%. De los hogares que reciben tarjeta pudieron sostener un consumo de dos veces por día de verduras y entre los hogares sin tarjeta, solo un 28%. Después, un último elemento de estas características se refiere al tipo de carnes que pudieron consumir. La carne picada, las milanesas son el producto, entre las carnes bovinas, los productos que más se consumen, ¿no? El 65% de los hogares con tarjeta consumen carne picada. Entre los sin tarjeta, el 62%, los que consumen, los que compraron carnes para milanesa, un 48% de los que tienen tarjeta y solo un 42% entre los que no tienen tarjeta. El asado, el 15% de los hogares con tarjeta y sin tarjeta hicieron el esfuerzo de seguir consumiendo asado. El pollo entero, hay que tener en cuenta que la reducción general de la carne bovina derivó en un aumento del pollo en todos estos años porque es un producto más barato. Entonces, en el pollo entero, las familias que tienen la tarjeta, el 47% pudieron consumir, continuar consumiendo pollo, pollo entero, y solo un 42% de las sin tarjeta, de las que no reciben tarjeta. Alitas, el 54% de los hogares con tarjeta consumen fundamentalmente alitas y un 52% en los que no tienen tarjeta. Y la suprema, que es un producto más caro, dentro de las cortes de pollo, solo un 2% de las familias de ambos campos de investigación lo pueden consumir. Entonces, ¿cuál es la conclusión principal respecto a la cuestión, este tema del consumo directamente relacionado con la tenencia o no de la tarjeta? En todos los casos hubo una ayuda importante porque se nota claramente la diferencia entre los hogares que tienen la tarjeta y los que no tienen. Estamos hablando de un sector social donde nosotros hicimos la encuesta, socialmente homogéneo, son personas que en su mayoría están cobrando planes sociales, son personas que tienen que completar su ración diaria de comida con lo que reciben en los comedores comunitarios, en los comedores de la escuela. Ahí hay un 62% de la población que está en la línea de indigencia. En ese mundo, en ese contexto, estos son números importantes para tener en cuenta cómo se desarrolla en concreto la alimentación y qué rol está jugando la tarjeta. La tarjeta es una ayuda importante, pero claramente es una ayuda insuficiente. Claramente es una ayuda insuficiente. Otra conclusión es que no hay diferencias de ingresos y de características socioeconómicas entre los hogares que están recibiendo la tarjeta y los que no la reciben. La única razón es una razón fiscal, o sea, es la posibilidad de las rentas del Estado de destinar determinada cantidad de recursos para poder auxiliar a esas familias. Pero el resto de las familias que no están recibiendo las tarjetas, por lo menos de ese campo social, que tienen hijos de 6 a 17, 18 años, tienen situaciones complejas que deberían recibir una ayuda, ya sea a través de la tarjeta o de otro tipo de ayuda. Y por último, quiero decir que hay un elemento también subjetivo importante para la familia, para el jefe o jefe de hogar que tiene una tarjeta, que tiene un depósito todos los meses con el que puede ir a comprar un piso mínimo de alimento. Es una situación que se convierte en una ayuda objetiva, en una ayuda real, concreta, material, concreta, pero que además también genera una situación subjetiva, positiva, en el sentido de que con esa tarjeta puede ir y comprar productos que a lo mejor nunca ha podido comprar. Eso me acuerdo perfectamente en una reunión con compañeras y compañeras de los comedores en los primeros meses de la tarjeta, cuando todavía no estaba la pandemia y podíamos tener reuniones más abiertas, reuniones más frecuentes, el comentario de decir, bueno, me depositaron una vez y fui y compré por primera vez una cantidad de productos, me la gasté toda en carnes, en verduras, en productos que antes no estaba pudiendo comprar, por lo menos en esa magnitud. Entonces, es una herramienta importante, pero es una herramienta insuficiente que obviamente deberíamos tener en cuenta en la política pública para poder extenderla en la cantidad de gente a la que le puede llegar, en la cantidad de hogares a las que debería llegarle y es importante también como ayuda concreta. Una pregunta, Yuyo, para ya empezar bien el intercambio. Pensando en ampliar la cobertura de la tarjeta, a nosotros se nos presentan siempre tres alternativas, el extender la edad y subir la edad, nosotros siempre pensamos, chicos, hasta 6 años, porque pensamos la política alimentaria antes de la escuela, en la escuela y después de la escuela, una demanda permanente es esa, la otra es las personas con discapacidad, que es donde más estamos avanzando, y la otra es el tema de los jubilados que cobran la mínima. Siempre nuestra mayor demanda y debate es eso, ¿cómo lo ves? ¿Qué pensás? ¿Qué priorizarías? O si hay otro sector que pensás que priorizar para ampliar la cobertura de la tarjeta. No, yo creo que hay que tener en cuenta un contexto más general. Me atrevo, digamos, a plantear una visión que en alguna medida es complementaria a lo que plantearon Janina y Sebastián. Hay una consolidación de un espacio del 10% de la población que está en la indigencia, que viene de estar en la indigencia y en estos últimos años se ha consolidado. Entonces, ese es un elemento no poco importante. No estamos viviendo una situación transitoria, ellos no están viviendo una situación transitoria, está una situación ahí donde un 10% de las personas está sufriendo inseguridad alimentaria, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, sobre ese contexto, y en un contexto más amplio de la pobreza, donde todo indica que del 25%, entre el 25 y el 30% de pobreza que tuvimos en las dos primeras décadas de este siglo, vamos a pasar a un 35 o 40%. O sea, porque todo indica que es muy difícil que este 42% del que llegamos en las condiciones del país y del mundo se puedan bajar rápidamente 10, 12, 15 puntos. Incluso las últimas cifras de crecimiento de empleo que aparecen en las publicaciones oficiales y de otras consultoras, habla de un crecimiento de empleo en el sector informal, fundamentalmente, y mucho menos en el sector formal, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, la herramienta de la tarjeta es una herramienta que va a servir para ayudar a trabajadoras, a desocupados, a jefes y jefas de familia que se mueven en ese mundo, en el mundo de la informalidad, en el mundo de la precariedad laboral y en el mundo de la lucha permanente por salir de la indigencia sin posibilidades de emerger, por lo menos en inmediato, para su propia generación y quizá también para sus hijos sin posibilidad de emerger de la línea de pobreza. Entonces, las herramientas que nosotros tenemos que pensar desde la política pública como la tarjeta alimentar es para abordar esa situación. Y ahí me parece que tiene que haber más recursos, ¿no es cierto? Y en esto creo que tiene que subir los montos de ayuda de la tarjeta, tiene que ser complementado con programas que permitan que los productos que se adquieran sean efectivamente saludables, digamos, que permitan efectivamente acceder a carnes, a lácteos, a verduras. Hago una salvedad sobre el problema de las verduras en las ferias. La experiencia que yo tengo, que nosotros tenemos, es que hoy por hoy las ferias, por lo menos, como venían siendo en los barrios, no están ofreciendo los mejores precios. No tengo muy claras las razones, pero no están ofreciendo los mejores precios. Entonces digo porque el problema de la tarjeta, además, se dirige el consumo, no solamente por el problema de la tarjeta, que es lo que planteaba Daniel, el tema de los postnet, por supuesto no hay ninguna feria donde haya postnet, digamos, en los barrios, que se pueda trabajar con la tarjeta. Por eso urge la resolución de la problemática de algún tipo de aplicación que permita mover ese recurso en el barrio. Digamos, eso es urgente, necesario, porque si no, ese recurso sale del barrio y se mueve en el ámbito de las cadenas, digamos, que es otra situación que no permite no solamente que se busquen los mejores precios, sino que además se mueve en el barrio. Ese recurso se mueva con el vecino que tiene la verdulería, la carnicería, el almacén, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al por dónde, primero los montos y después la extensión. Me parece que es urgente que la tarjeta también llegue a los niños y niñas de edad escolar, porque justamente es el de 6 a 10 años, el de 6 a 12 años, y si puede ser hasta los 17, 18, es fundamental tener una ayuda más permanente, más sistemática, más importante para que efectivamente algunos problemas de inseguridad alimentaria en esa edad puedan ser resueltos. La experiencia con los comedores escolares es que no lo están resolviendo, porque también la ayuda que reciben los comedores escolares, los montos que reciben los comedores escolares, por diversas circunstancias, pero fundamentalmente por los montos a los que tienen destinado, no están permitiendo proveer una comida saludable, sistemática y permanente. Yo creo que esa cuestión del tipo de la calidad de la comida en los comedores populares es un elemento quizá tan importante como el de la tarjeta para la ayuda a la niñez y a la adolescencia. Entonces, yo pienso que la preocupación principal la tenemos que concentrar ahí. Por supuesto que la problemática de nuestros jubilados, jubiladas, pensionadas, pensionadas, de nuestras familias que cargan con el problema de discapacidad es un tema, digamos, también muy importante. Pero bueno, digamos, yo me concentraría ahí, en realidad, además tiene que ver con las características del estudio que nosotros hicimos y venimos haciendo hace muchos años. Ahora estamos por dar a conocer, bueno, vos sabés, lo vamos a hacer la semana que viene con vos, el estudio de los resultados de talla y peso que hemos hecho a posterior del trabajo con la tarjeta. La tarjeta, como idea, como instrumento, es muy importante. Es muy importante. Lo que hace falta es darle mayor amplitud, mayor extensión y mayor cantidad de recursos destinados a la familia. Yuyo, conclusiones finales que ves que habría que aplicar en los próximos 60 días en un contexto donde además es evidente que tenemos una segunda ola de coronavirus y más restricciones y que en términos de los próximos 4 o 5 años. No, a mí me parece que la tarjeta, yo reafirmo de que es un instrumento muy importante que se puso en marcha y que tiene una potencialidad que da para mucho más. O sea, que es un instrumento que tenemos que tomar, que debería tomarse desde la política pública como una herramienta, como un pilar, desde la cual poder incrementar los montos, incrementar las franjas etarias de llegada. En eso me parece que tiene que ser obviamente complementaria con todos los otros programas que están en marcha. Pero la tarjeta es importante porque es un instrumento de un recurso que llega directo a la familia. Y entonces es un recurso que puede manejar la familia y que puede ser distribuido al interior de la familia, en cada familia, y que de alguna manera es distinto a los otros instrumentos de emergencia que tenemos que poner en marcha, como los comedores comunitarios, que implica convocar a la familia, a los niños, a buscar el recurso fuera. Entonces, desde ese punto de vista tiene una calidad superior. Ahora, obviamente es necesario dotarlo de más recursos, digamos, y que se permita tener una llegada de recursos. En los montos que hoy se manejan, que acompañen el proceso de aumento de los precios, hoy la tarjeta que cuenta con 9.000 pesos está más o menos en un 35% de la canasta básica de alimento para una familia de 4 personas, de 2 niños pequeños, y recibe solo 9.000 pesos, no recibe por 2, 6 por 2, sino que recibe 9.000. Entonces, está en el conjunto, digamos, de los recursos necesarios para la familia, está más o menos en un 30, 35%, porque hoy una canasta básica está en el orden de los 24, 25.000 pesos, la canasta más austera, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso es necesario tenerlo en cuenta y es necesario incrementar los montos. Los programas que plantean... Yo creo que eso es inmediato. Inmediato porque, como decimos, creo que es coincidente lo que decimos, o sea, que la llegada a la pobreza, por debajo del nido de pobreza de sectores que tuvieron en otra situación no hace mucho, viene de la mano de la pérdida de trabajo y la recuperación de trabajo no va a ser de la misma calidad, para muchos de ellos no va a ser de la misma calidad, van a ser trabajos informales, trabajos precarios, trabajos transitorios, porque esa es la oferta que está sucediendo, porque las expectativas económicas de los distintos sectores que ocupan mucho trabajo, como la construcción, la gastronomía, etcétera, etcétera, no están en condiciones, en una situación de incertidumbre de ofrecer el trabajo en blanco, claramente. Digamos, toman trabajo, pero con la posibilidad de desprenderse rápidamente y sucede en la medida en que la situación vuelva a dar una vuelta negativa. Entonces, en ese contexto, una herramienta como esta tiene que ser una herramienta permanente, una herramienta que se vaya extendiendo y una herramienta extendiendo en las franjas etarias, en la cantidad de hogares a los que llega, y una herramienta que para que sea pilar de todo este proceso que acolchone las condiciones negativas en el terreno particular de la alimentación, tiene que ser prioritaria, tiene que ser tomada por el conjunto del gobierno, no solamente por el Ministerio de Desarrollo Social, como una herramienta prioritaria de atención a las problemáticas de sectores pobres e indigentes que venían estructuralmente ya en esa situación, en esa condición, y de los que se van incorporando desgraciadamente a esa situación.